Bueno, pues durante este verano hemos procedido a cambiar el pavimento de esta pista del polideportivo Cabieces, en concreto la pista polideportiva del pabellón Josito. Bueno, pues este polideportivo que se construyó hace 15 años ha ido deteriorándose a lo largo de estos últimos años y hemos tenido que proceder al cambio de este suelo sintético, que había tenido un deterioro bastante importante, y bueno, pues hemos puesto este otro suelo, que es una, como podéis ver, es una cancha que ha quedado con una estética muy moderna y con un material también de última generación. Hemos actuado sobre 1.220 metros cuadrados y el presupuesto es de 131.000 euros más el IVA. Desde esta semana ya la cancha se puede utilizar de forma normalizada. Los clubes que venían utilizándolo van a poder utilizarlo y poder ya proceder a sus entrenamientos y con esta actuación pues damos respuesta a una necesidad que nos habían transmitido y que vimos que realmente había esta necesidad y hemos actuado como podéis observar. Como ha dicho el alcalde, es una actuación muy demandada por los clubes, una actuación que además se verá complementada pues por pequeñas obras de pintado o de rejunteo para evitar otra serie de filtraciones que ha habido anteriormente y que como viene siendo habitual a lo largo de estos últimos años pues se realizan en el periodo estival, que es cuando los clubes pues al final paran su actividad anual. Paran las ligas, paran entrenamientos y nosotros pues lógicamente, a la misma manera que pasa en educación, pues acometemos un montón de inversiones en lo que son nuestra infraestructura deportiva. Hay que recordar que aquí a lo largo del tiempo de estos últimos años se ha procedido a cambiar el césped del campo de San Pedro, el que hace uso el Gastea Club de Fútbol o el edificio nuevo del Peña Atleti del que este verano además hemos aprovechado y hemos sustituido, estamos sustituyendo, estamos ultimando ahora mismo las obras para sustituir también el césped, las piscinas de verano, inversiones pequeñas que se hayan hecho estos últimos años o incluso las piscinas climatizadas, que en breve también pues darán comienzo a una obra de una importancia yo creo que potente y que bueno, pues hace que toda la infraestructura deportiva que tenemos en el municipio pues poco a poco se venga actualizando, porque es verdad que en Santurchi tanto en el polideportivo de abajo, en el polideportivo de Miquel Trueba como en el polideportivo de aquí arriba, o el padallón de Remo o el frontón de Enserantes o un montón de infraestructura que tenemos más pues las cosas se van haciendo viejitas y hay que actualizar, ¿no? Un mejor periodo que el verano pues entendemos que no existe y por eso es cuando acometemos este tipo de obras.